Que joven era al verte por vez primera Cierro los ojos y vuelvo atrás a tu mirar Aquel balcón para veranear Las luces brillaban, fiesta, pista de baile Debí abrirte paso ahí entre la gente y saludar Y apenas si te pude hablar Que tú eras Romeo y arrojabas piedras Mi padre te decía deja Julieta en paz Y yo lloraba y te rogaba No me dejes por favor Te dije Romeo huyamos al hogar para los dos Yo te espero luchemos por este amor Serás mi príncipe y yo tu princesa Mi amor es la historia Baby solo di que si A escondida sale al jardín a verte Estamos muertos y se enteran mis padres a volar En la cama del pueblo un rato poder escapar Que tú eras Romeo y una carta de Scarlett Mi padre te decía deja Julieta en paz Pero eras todo para mí Y rogándote estaba yo Diciendo Romeo llévame a un lugar para los dos Yo te espero Solo apura tu reloj Será mi príncipe y yo tu princesa Mi amor es la historia Baby solo di que si Romeo Romeo sálvame Ellos no saben que sentir Mi amor es de verdad Y no es fingir No tengas miedo Saldremos de este infierno Este amor la historia Baby solo di Si No había esperado tanto Preguntándome si algún día vendrás Mi fe se iba esfumando Cuando al fin te vi venir hacia acá Y dije Romeo sálvame Me he sentido solo Amor Esperador No llegaste hasta hoy Es acaso un sueño Y estoy loca por ti De rodillas te vi El anillo se en ti Dice Cásate conmigo Mi soledad se acabó Yo te amo Y hasta lo que importa hoy Tu padre aceptado Baby vístete de blanco Este amor la historia Baby solo di Que si Oh yes Ah, 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 ah Dejo de vender a muerte por desprimera Y hasta lo que importa hoy No nos vemos en el siguiente Mamá La historia ¿Qué? 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 Gracias.